Música Bueno aquí es como que no vamos a enfrentar al cochinoy de gigante Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¿Cuántos vienen? ¡La cagué, verdad! ¡Mierda! No sé qué hice, pero gracias. ¡Gracias, baby! ¡El cojo arriba! ¡Mierda! ¡No me ha quedado, baby! ¡Mierda! 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 ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos. ¡Mierda! ¡Mierda puede aceptar! ¿Y las balas? ¿Y las balas? ¿Y las balas? ¿Y las balas? ¡Ah! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero disparar aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahí está esta mierda, mi amor? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.